Ok, entonces empieza el vídeo que dura 50 minutos. Se puede dividir, por tanto, en un primer grupo de enfermedades que afectan desde la pelvis renal hasta los ureteres. Luego, las enfermedades que afectan a la vejiga urinaria, finalmente la ureta. Las estructuras que hemos mencionado anteriormente tienen en común que están revestidas por un epitelio que se llama transesidonal o urotelio, que según el sitio anatómico estudiado puede tener algunas diferencias. Por ejemplo, la pelvis renal tiene dos a tres capas de espesor. A nivel de los ureteres es un poco más grueso el epitelio y las capas van de tres a cinco células. Y en la vejiga, por el proceso de la distracción, requiere un grosor un poco mayor de tres a siete células. En la uretera es menos grueso. Aquí vemos la histología de las células transesidonales. En la lacta propia, en la lacta propia, también es importante recalcar que puede haber una capa discontinua de células de musclorizo, que se llama la muscularis de la mucosa, que está presente en la mayor parte de las personas, pero un porcentaje menor puede no tener esta capa. Y sirve para dividir la lámina propia en superficie y por fondo. Luego hasta la menor masa y las diferentes capas de células hasta llegar a la superficie en que están las células en parados. Estas células en parados que aparecen en sombra. Hay un proceso normal de maduración de células pequeñas, acúbicas y cilíndricas, que hacia la superficie se vuelven más grandes, aplamadas. Son las células en sombrilla. Estas células se adhieren a través de las uropaquinas. Es el proceso normal de maduración. En algunos casos, el urotelio o la capa de células transicionales se invagina hacia la lámina propia, conservando la membrana basal y conservando también el proceso de maduración. A esta variante histológica se le denomina los lidos de hombro. Los ureteres dobles constituyen una anomalía congénita que se presenta en el 2 a 3% de la población. Tenemos un riñón normal y un riñón con ureter doble. Este riñón tiene dos perversionales. Cada pelvis tiene un ureter por separado que desciende y se implanta en la vejiga, en sitios separados, diferentes. Cuando en el descenso los ureteres se unen y se implantan en un solo sitio, se denomina ureter bífido. Generalmente son unilaterales y no tienen una sensación crítica portada. Este es un riñón normal con la pelvis y el ureter con un diámetro de más o menos 0.5 cm. Este riñón afectado tiene una pelvis con una estenosis en la unión con el ureter. Su luz está prácticamente estemosada u ocluida. Es una enfermedad que puede afectar tanto a los lactantes como a los adultos. produce hidronefrosis crónica, puede afectar a los varones, es más frecuente en el lado izquierdo y puede ser lateral en el 20%. La corrección de esta enfermedad es quirúrgica, donde el cirujano urbólogo y si es niño o con el cirujano pediatra realiza una cirugía que consiste en la recepción de este segmento afectado y la unión quirúrgica para la reparación. Si no se realiza la cirugía, lo que produce es una hidronefrosis crónica con atrofia cortical una hidronefrosis secundaria con un riñón temprano. Tenemos el riñón, el ureter y la vejina. En el trayecto del ureter se puede observar aquí una imaginación sacular que protruye hacia el exterior que histológicamente se observa como una bolsa, como un saco, donde hay una solución de continuidad del epitelio rodeado por la capa muscular y a esta actividad se le llama divertículo. Es una enfermedad infrecuente y generalmente los pacientes son asintomáticos, se descubren de modo incidental, pueden ser congénitos o adquiridos y la importancia se radica en que en esta dilatación sacular puede acumularse orina por éstasis y producir una infección y colonización arterial. Este es el riñón, la vejiga y el ureter. El ureter generalmente tiene un diámetro de 0.5 con la luz permeable. Cualquier dilatación, este diámetro se denomina hidroureter. Cuando el diámetro es mucho mayor puede denominarse migalobureter. Generalmente son enfermedades congénitas o adquiridas por defectos en la inervación o por una alteración muscular. Podemos ver una vista panorámica macroscópica del ureter que tiene un diámetro más o menos de 12 segundos que corresponde a un megabobureter. Este es un corte transversal del ureter donde podemos observar el epiterio urotelial, la capa muscular y la lámina propia. Llama la atención que en la lámina propia hay un infiltrado inflamatorio de linfocitos. Cuando hay la presencia de linfocitos, eosinófilos, células plasmáticas, estamos hablando de procesos inflamatorios infecciosos del ureter, que se denomina ureteritis. Cuando predominan los linfocitos formando folículos linfoides, se denomina ureteritis folicular. El proceso inflamatorio también puede ir acompañado de elevaciones que produyen dentro de la luz de aspecto quístico. Y a esta enfermedad se le denomina ureteritis quística. Los ureteres pueden presentar lesiones tumorales benignas y dentro de estos procesos benignos tenemos dos enfermedades que tienen un origen de senquimatoso. Los pólipos fibroepiteliales y los leionios. Los pólipos fibroepiteliales son lesiones pseudotumorales que generalmente afectan más el lado izquierdo. Están constituidos por un tejido fibropanactivo laxo con vasos saquíneos que producen una elevación debajo de la mucosa y se proyectan hacia la luz. Dentro de los tumores primarios malignos que afectan los ureteres tenemos el carcinoma de células transicionales o ureteriales que producen obstrucción de la luz ureteral. Afectan generalmente a personas mayores entre la sexta y septa de la vida. Una de las características es de que son tumores multicéntricos, múltiples y que afectan de forma simultánea en diferentes partes del tracto urinario. Los ureteres pueden presentar lesiones o enfermedades obstructivas que pueden ser dentro de la luz o por fuera de la luz. Entre los que están por dentro de la luz tenemos los cálculos urinarios que pueden impactar en las zonas de estrechamiento ureteral. Las estenosis que pueden ser congénitas y adquiridas y ya habíamos mencionado por ejemplo la estenosis de la unión uretero-pélvica donde hay un incremento del tejido fibroconectivo o de las fibras de bosflorizo que producen las estenosis y también los procesos psicopensiales. Los tumores como el carcinoma de células transicionales crecen dentro de la luz y obstruyen alteraciones neurogénicas que produzcan una interrupción de las vías neurales también son exuadiciones obstruídas. Las extrínsecas, el embarazo produce incremento de la presión de los ureteres por fuera de la luz. Procesos inflamatorios o cicatrizales como por ejemplo la salpigitis aguda crónica la diverticulitis peritonitis producen procesos donde se incrementa el tejido fibroconectivo el pitilatio inflamatorio por lo tanto cicatrices por fuera de los ureteres. Prenometriosis es la presencia del tejido endometrial por fuera del uretero produce sangrado con el ciclo menstrual por lo tanto produce cicatrices que pueden producir compresión extinística. Otros tumores secundarios como el cáncer de recto el cáncer de próstata el linfomas sarcomas son causantes de exigencias extrinsecas de los ureteres. Cuando el proceso obstructivo es unilateral generalmente es proximal si es bilateral es distal. Una enfermedad interesante como proceso obstructivo extrinseco es la fibrosis retroperitoneal esterofante o enfermedad de hormo es un proceso inorbatorio fibroso que rodea a los ureteres se origina en el retroperitoneo y puede causar hidromecrosis. Afecta a personas de la mediana edad o avanzada puede ser secundario a fármacos procesos inflamatorios enfermedad maligna y en un 70% no tiene una causa o una etiología que se puede encontrar y se denomina idiopática. Puede ser también un proceso autoinmune porque se ha visto que existe un incremento de IgG producido por las células plasmáticas. En la etiología se observa una lesión benigna una mezcla de proceso inflamatorio y fibroso. Dentro del proceso inflamatorio se puede observar linfocitos pequeños maduros, folículos linfoides tanto primarios como secundarios células plasmáticas maduras algunos osinófilos tejido adiposo rodeado por fibrositos fibroblastos y depósitos de colagena que pueden producir una compresión extrínseca de los V3. Pasamos a las enfermedades que afectan a la vejiga urinaria. La vejiga puede presentar divertículos que son versiones saculares que protruyen por fuera de la pared por defecto de la capa muscular donde se puede acumular urina. Estas enfermedades pueden ser de causa congénita o de causa adquirida. En la causa congénita generalmente es por insuficiencia focal del desarrollo del músculo liso o una obstrucción del tracto urinario durante el desarrollo fetal y de causa adquirida es por un proceso obstrucción a la salida de la orina. Generalmente se presenta en personas mayores por hiperplasia prostática que causa una obstrucción del flujo urinario y que produce un engrosamiento del músculo de trusor de la pared vesical Esta es una memoria congénita que se denomina extrofia vesical que se produce por un defecto en la pared abdominal anterior se puede identificar la vejiga que está en contacto con el exterior la mucosa que es rojiza es susceptible de procesos infecciosos y por la progresidad puede desarrollarse una adenocarcinoma y la corrección de este caso generalmente es por cirugía pediátrica y urología para corregir el defecto de la pared y de la pezica los fléteres cuando se implantan en la vejiga urinaria lo hacen a través de o formando un ángulo ese ángulo óblico generalmente sirve para que la presión de la orina ejerza un mecanismo de válvula anticefro cuando no tiene un adecuado óngulo puede producirse esta enfermedad produciendo infección renal y cicatrización la vejiga puede también tener conexiones anormales con la vagina con el recto o con el útero estas conexiones se denomina tístulas que pueden ser crónicas y producen complicaciones que deben ser corregidas de forma quirúrgica la vejiga durante el desarrollo antirunario se comunica con el ómbligo a través de un conducto permeable este conducto deja de ser permeable y se obliteran un cordón fibroso después del nacimiento cuando persiste este conducto se denomina uraco persiste que puede ser totalmente permeable produciendo un trayecto distroso con salida de orina a través del ómbligo es de corrección quirúrgica en este trayecto también puede formarse los quistes huracales que pueden ser únicos o múltiples y cuando existe un proceso inflamatorio o infeccioso crónico pueden surgir carcinomas cuadernos carcinomas a partir de los quistes huracales y la vejiga urinaria puede ser afectada por procesos inflamatorios que se denominan cistitis aguda y crónica las mujeres son más propensas a ser afectadas que los hombres por la uretra corta y a mayor que la ambos sexos son afectados ¿cuáles son los factores predisponentes? los cálculos urinarios que pueden producir una lesión mecánica la obstrucción urinaria por ejemplo en los hombres por la hiperplasia prostática la diabetes mellitus que lo que hace más susceptibles a los pacientes para la infección por cálida albicans e infecciones bacterianas la instrumentación como por ejemplo la colocación de una sonda foley o la cistoscopia predispone a procesos infecciosos deficiencias inmunitarias quimioterapias y radioterapia también puede producir cistitis por la infección ¿qué bacterias son más frecuentes? Echelichia coli proteus clepsiella entero bacter la cistitis por tuberculosis es frecuente y se presenta cuando se trata carcinoma urepturotelial por instalación con BCG en los pacientes diabéticos candidat micans criptococos clamidia y gloplastia en la morfogía la mucosa urinaria se observa con un componente hemorragico que le da un color rojizo y se denominará cistitis hemorragica cuando predomina el componente hemorragico cuando predomina el componente exudativo supurativo se denomina cistitis supurativa y si hay grandes áreas de solución de continuidad en toda la mucosa se denomina cistitis ulcerativa en la morfogía la superficie de la mucosa es roca criable granular con soluciones de continuidad que se extienden a la capa muscular propia y por el proceso cicatrizal se acumulan fibrocitos hidrolastos con colágena que produce perda de la elasticidad de la pared desical a esta entidad de la cistitis crónica cuando los linfocitos están en la lámina propia formando agregados de folículos limofoides o debajo del epitelio se denomina cistitis folicular o cistitis foliculares y cuando predominan los eosinófilos junto con fibrosis células cicantes se denomina cistitis eosinófílica este es un corte histológico donde podemos ver la vejiga urinaria con el epitelio la lámina propia la capa muscular y este agregado de lipocitos que forma un foliclorio oide secundario con centros criminales y con maduración hacia la periferia que se denomina una cistitis folicular otro corte histológico donde podemos ver un proceso de inflamatorio con la abundante cantidad de eosinófilos que tienen un núcleo biblado y un citoplasma biblado de eosinófilo mezclado con algunas células gigantes multinucleadas y unos pocos la necrosis este es un ejemplo de una cistitis eosinófílica dentro de las formas especiales de cistitis tenemos la cistitis intersticial o úlcera de júner que es una enfermedad que produce dolor afecta a mujeres y se asocia a inflamación con fibrosis de la pared vesical tiene dos etapas una fase temprana y una fase tardía en la fase temprana hay hemorragia en la submucosa con la presencia de gran cantidad de mastocitos los mastocitos apoyan el diagnóstico histórico y en la fase tardía hay soluciones de continuidad con presencia de células inflamatorias tejido de granulación y también la presencia de mastocitos la mama coplaquia es una reacción inflamatoria vesical que se caracteriza por presentar placas blandas amarillentas ligeramente elevadas en los cortes histológicos se puede apreciar gran cantidad de macrófagos espumosos células gigantes multinucleadas y en la tensión de boncosa se puede identificar de un color negroscom y al microscopio electrónico se puede identificar la presencia de los cuerpos de michaelis gutma otra enfermedad es la cistitis polipoide y generalmente resulta de un proceso de visitación de la mucosa vesical este es un ejemplo de una cistitis polipoide que macroscóticamente se puede confundir con un carcinoma popular ¿cuál es la diferencia? se puede apreciar elevaciones de la mucosa con un taliofibro vascular pero el epitelio presenta maduración adecuada no hay incremento en las capas de uroteliales y estas células transicionales maduran de forma adecuada este es un ejemplo de cistitis polipoide esta es una pieza de una cistectomía donde se identifica placas de un color amarillento blanquecino se puede observar que hay un incremento de la mucosa en el corte histológico toda la submucosa está densamente afectada por estos histiocitos espumosos de un citoplasma angiosinófilo que son más positivo que son pocos a positivo y se puede realizar el diagnóstico de malacoplasia tanto macroscópicamente como macroscópicamente las lesiones petaplásicas son procesos sinfimatorios donde el revestimiento ulotelial es reemplazado por otro tipo de epiterio puede ser reemplazado por un epiterio glandular puede ser reemplazado por un epiterio escamoso o puede ser reemplazado por un epiterio nefrogénico en la primera tenemos la cistitis glandular quística donde el epiterio transicional se invagina hacia la lámina propia y se transforma en espacios quísticos revestidos por células cilíndricas acúbicas glandulares la metablasia escamosa generalmente se produce por un proceso inflamatorio crónico donde el purotelio se transforma o se reemplaza por un epiterio escamoso y la metaplasia necrogénica es interesante con la orina también se produce una colonización de células tubulares en sitios donde existan soluciones de continuidad de la vejiga por lo tanto las células tubulares producen una repoblación de la mucosa ulcerada vesical produciendo células tubulares viables a esta entidad se denomina metaplasia necrogénica este es un ejemplo de una cistitis glandularis y una cistitis glandularis quística en la cistitis glandularis o mandular podemos observar el epitelio urtelial con imaginaciones hacia la lámina propia en forma de túbulos estas imaginaciones tienen un revestimiento cilíndrico que en algunos casos se produce dilataciones ocupadas por una secreción de un color eosinófilo este caso es una cistitis glandularis asociada a una cistitis quística este es un corte histológico del trígono porque en el trígono puede haber epitelio escamoso no creatinizante de forma normal pero llama la atención la presencia de estas estructuras quísticas con un revestimiento de tipo columnar crónico rodeado por densum filtrado inflamatorio de linfocitos una cistitis glandularis asociada al proceso inflamatorio crónico el urotelio puede ser reemplazado por un epitelio de tipo escamoso no queratinizante e inclusive en algunos casos puede formar láminas de queratina en una metaplasia escamoso de las neoflasias malignas de la vejiga urinaria el 95% son de origen epitelial contanto son carcinomas y 5% son tumores mesentimales o sarcomas de los tumores epiteliares la mayoría son carcinomas de células uroteliales o transicionales en menor proporción son carcinomas escamosos o epidermoides que surgen sobre un proceso de metaplasia escamosa y otro porcentaje menor son de células mangulares o adenocarcinomas de la de el espectro de los tumores uroteliales es muy amplio y constituye el 90% de todos los tubores vesicales y pueden ser desde lesiones pequeñas poco agresivas hasta cánceres sumamente agresivos generalmente son multipocales es decir que afectan varias partes de la vejiga pueden afectar la vejiga y otras estructuras como los uroteles el cáncer de vejiga es el segundo más frecuente de los cánceres del tracto genitobrinario se presenta más en naciones industrializadas que en los países en vida de desarrollo y es más frecuente en las zonas urbanas que en las urbales la relación hombre mujer es de 3 a 1 y el 80% de los pacientes tienen una edad comprendida entre los 50 a 80 años ¿cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo del cáncer mexicano el tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer entre 3 y 7 veces dependiendo del número de paquetes por al y del hábito de fumar la exposición laboral a las aridaminas que se utiliza generalmente en la industria de los textiles para el temido de telas en Asia las infecciones por gistosoma hematobio puede ser un factor de riesgo y el consumo prolongado de analgésicos otros factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de vejiga son la exposición prolongada e intensa a la cicloposfamilidad la radioterapia que puede producir una cistitis post radiación y la ingestión de edulcorantes artificiales y el traumatismo físico en el buotelio que puede ser producido por una infección instrumentación cálculos que incrementen el riesgo de manipulación cuál es la patogenia del cáncer de vejiga la activación de oncogenes y la inactivación o pérdida de genes supresores de tumor el cromosoma que está afectado es el cromosoma 9 con lesiones en los tumores papilares superficiales y en los tumores planos invasivos este gen se puede evidenciar el inmunostroquímica con la identificación de este marcador que es p16 la mutación del p53 que está en el brazo corto del cromosoma 17 induce al cáncer de vejiga otros cromosomas afectados son el cromosoma 13 el cromosoma 14 hay mayor expresión de cargas y del factor de receptor de crecimiento epidémico se han estudiado dos vías en la carcinogénesis del cáncer de vejiga la primera vía es por lesión de genes supresores del tumor en el cromosoma 9 se presenta en tumores papilares superficiales y es infrecuente la segunda vía es por mutación de p53 que lleva carcinoma en situ se asocia a pérdida del cromosoma 9 y progresa a un carcinoma en vacío qué síntomas y siglos produce el cáncer de vejiga hematuria que se presenta en el 85 a 90% de los pacientes cuando un paciente tiene hematuria se debe de enviar a patología muestras de orina seriedad tres muestras para identificar la presencia de células neoplásticas en los carcinomas de alto grado se puede identificar sin embargo en los carcinomas de bajo grado es muy difícil reconocer las células tumorales el paciente puede presentar olaqueuria disuria y en la enfermedad avanzada dolor óseo dolor de acostado qué síntomas puede presentar en tumores grandes o invasivos engrosamiento de la pared vesical hepatomegalia linfa de neopatía supraclavicular nivel dentro de los tumores de la vejiga urinaria tenemos primero los papilomas dentro de los papilomas existen dos tipos el papiloma exorbitico y el papiloma invertido son lesiones poco frecuentes que representan menos del 1% de los tumores vesicales se observan comúnmente en pacientes jóvenes son tumores que se presentan de forma única como estructuras pequeñas que emiten de medio centímetro a dos centímetros delicadas unidas superficialmente a la mucosa por un pedícola en la histología podemos ver estos tallos fibrosculares delicados y lo importante es ver contar la capa de cepas transicionales en el dolor es normal se tiene entre 3 a 5 capas y el proceso de maduración es completamente normal a diferencia de un de un calcino este también es un papiloma pero es un papiloma que no crece hacia las superficies sino crece hacia el interior de la lámina podemos ver que estas células son células transicionales pero maduras tienen 3 a 5 capas de células y la membrana va a ser esta conservable es un papiloma invertido una lesión interesante que está a medio camino entre un papiloma urotelial benigno y un carcinoma papilar de bajo grado es la neoblasia urotelial papilar de bajo potencial de malignidad que tiene características histológicas semejantes a un papiloma ¿cuál es la diferencia? el brotelio tiene mayor grosor tiene un poco más de agrandamiento de los núcleos y puede presentar figuras mitóticas escasas en la cistoscopia esta neoblasia puede ser indistinguible de un carcinoma papilar de bajo grado el carcinoma urotelial papilar de bajo grado se caracteriza por un crecimiento elevado ordenado tanto en su arquitectura como en su citología las células uroteliales neoplásticas mantienen su polaridad y son cohesivas hay leve atitia nuclear leve nucleomegalia leve hipercomatismo ocasionales figuras mitóticas y una ligera variación en el tamaño de la forma nuclear en su comportamiento pueden recurrir y es muy poco frecuente que pueda invadir la lámina propia solo lo hacen un diaspusio este es un ejemplo de un corte histológico de un carcinoma papilar urotelial de bajo grado donde podemos identificar en el centro el tallo fibrovascular la membrana basal conservada y la proliferación de las células transicionales o uroteliales que están ordenadas en un incremento del grosor tenemos en este caso unas 10 capas de células por aquí unas 12 capas de células hay leve nucleomegalia leve hipercomatismo ocasionales figuras un ejemplo de un carcinoma papilar urotelial de bajo grado el carcinoma urotelial papilar de alto grado tiene una configuración también papilar una de las características es de que las células ya no son cohesivas se despreven tienen núcleos grandes hipercromáticos puede haber franca en la base de las células uroteliales es frecuente que tenga figuras hipotóticas existe una pérdida de la arquitectura con pérdida de la polaridad y en el comportamiento clínico tienen mayor riesgo de progresión y potencial metastasis cosíntica los carcinomas uroteliales papilares de alto grado son más agresivos 80% son invasivos invaden no solamente la pared vesical sino pueden extenderse a órganos vecinos como la próstata vesical secundales uréteres el retropelitoneo pueden afectar la vagina y el sector produciendo comunicaciones cristalosas el 40% afectan a los organes hepáticos seccionales y la diseminación hematógena a hígado pulmones médula ósea es frecuente y ocurre en fase tardía cuando el tumor es anapasio este es un corte histológico de la vejiga donde podemos observar una lesión exofítica con un revestimiento muy biognóstico prácticamente anapasico donde observamos incremento en el número de capas celulares pérdida de la polaridad de estas células moldeamiento nuclear hipercromatismo mitosis frecuentes es un ejemplo de un carcinoma urotelial papilar de alto grado este es un ejemplo de un carcinoma urotelial insí plano tiene un crecimiento plano y esta es la membrana avanzada y las células son anaplásticas con pérdida de la polaridad nucleomegalia estratificación multinucleación estas células son de alto grado y tienen pérdida de la cohesividad por lo que pueden ser detectadas en la citología huilán otro ejemplo de carcinoma urotelial insí con la membrana va a ser conservada la lámina propia con un grado inflamatorio y posee las anafasicas que están de forma intraepitelial esta enfermedad frecuentemente es multifocal puede extenderse a los uréteres y a la uretra y el 50 a 75% de los carcinomas in situ progresan con el tiempo a carcinomas invasivos otros tipos de carcinomas de la vejiga son los carcinomas de células escamosas que surgen sobre procesos de betaplasia escamosa representan el 3 al 7% de los cánceres en Estados Unidos en países asiáticos se asocia con cistosomiasis urinaria con higitación o infección crónica de la vejiga puede haber formas mixtas donde se combina carcinoma urotelial con carcinoma escamoso y los carcinomas escamosos siempre son de alto grado en la macroscopía los carcinomas escamosos o epidermoides se presentan como masas elevadas invasivas tienen un grado de diferenciación que varía según la formación de ver las córneas queratolialina desposomas y puede afectar grandes áreas de la vejiga al momento de su diagnóstico son tumores más agresivos y pueden producir infiltración de todo el espesor de la pared el adenocarcinoma primario de la vejiga se parece o es muy idéntico al adenocarcinoma que se observa en el tracto gastrointestinal se origina en vestigios del buraco en asociación a metaplasia de tipo intestinal con displace puede originarse cerca del buraco o en la cúpula o en la pared anterior son tumores invasivos y que se extienden por fuera de la vejiga hacia el ombligo este es un corte histológico donde podemos evidenciar una lesión elevada con formación de estructuras tubulares y clandulares revestidas por un epitelio cilíndrico pleombótico un adenocarcinoma primario de la vejiga los tumores mesenquimatosos pueden ser penignos o pueden ser malignos entre los penignos tenemos el leobioma que se origina de la capa muscular lisa crecen como masas aisladas intramurales encapsuladas de bordes bien circunscritos que pueden tener varios centímetros y crecen hacia la luz de la vejiga la contraparte maligna son los sarcomas que vienen a producir grandes masas que varían de 10 a 15 centímetros de diámetro protruyen hacia la luz de la vejiga y pueden invadir todo el espesor de la pared y extenderse hacia órganos vecinos los tumores secundarios llegan a la a la vejiga de de órganos adiacentes porque un cáncer de cuyuterino en etapa avanzada puede afectar la vejiga o inalia un cáncer un carcinoma endometrioide también puede afectar la vejiga un carcinoma de pórtata y un cáncer de recto puede por extensión infiltrar la vejiga que produce hemorragia obstrucción uiteral y fístulas vesico-vaginales que son secuelas comunes en estas enfermedades para realizar el diagnóstico de carcinoma de la vejiga ordinaria se debe empezar por la historia clínica el examen físico y las pruebas de laboratorio es importante el papel de la endoscopía que se denomina cistoscopía en donde el urolopo realiza una valoración de la mucosa y toma biopsias tanto del tumor como de otros sitios sospechosos y la citología urinaria también juega un papel importante y su fiabilidad depende del grado de la patrulla sexual y la citología urinaria es 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 más frecuente su positividad en los tumores de alto grado en los tumores de bajo grado difícilmente se puede observar células neoplasicas los estudios de imagen también juegan un papel importante en la estatificación del cáncer de vejiga se pide la tomografía acercoparizada la resonancia magnética nuclear para ver si la neoplasia está circunscrita a la vejiga ordinaria o hay ganglos sospechosos de enfermedad metastásica también se puede definir la cadetórax y encamagrafía ósea obstrucción de la mucosa vesical en los hombres es más frecuente la obstrucción por una hiperplasia por la venida en las mujeres por un cistocel vesica otras causas menos frecuentes son por estenosis congenital de la uretra procesos inflamatorios de la uretra que produzcan estenosis la fibrosis inflamatoria de la pared de la vejiga tumores vesicales invasión secundaria del cuero de la vejiga por tumores de otros órganos adyacentes causas mecánicas y causas meurógenas en la morfología de la obstrucción vesical que es lo que se puede observar engrosamiento de todo el espesor de la pared el revestimiento mucoso es normal pero el espesor está engrosado por hipertrofia progresiva de la capa muscular lisa y los fascículos musculares individuales están engrosados se produce una traveculación de la pared vesical que puede formar con el tiempo criptas y divertículos con el tiempo la vejiga se dilante pasamos a la uretra las inflamaciones en la uretra se denominan uretritis la uretritis puede ser gonocócica y no gonocócica cuando es gonocócica es una enfermedad pérdida no gonocócica es producida por bacterias como echerichia coli clamida clamida trachomatis ureclasma en las mujeres produce cistitis en los hombres produce prostatitis en ambos producen dolor local rurito y colatiuri y cambios morfológicos típicos de la inflamación de la uretra un ejemplo de una uretritis en una mujer con una secreción purulenta no gonocócica un ejemplo de una uretritis en un hombre con secreción purulenta de causa gonocócica una uretra también puede presentar lesiones tumorales y pseudotumorales dentro de los procesos benignos tenemos la carmícula uretral que es una proliferación de vasos capilares con los de vestimiento de tontería plano rodeado por proceso inflamatorio fibrocitos y fibromastro el papiloma de células escamosas también es una lesión benigna donde existe una proliferación del epiterio con maduración y es una lesión benigna el carcinoma primario de la uretra es poco frecuente puede ser invasivo y su tratamiento es quirúrgico ok hasta ahí es el tema de la uretra